Andere Popare Cómo me gustan los ojos de esa morena Y no pa' en los tiros se me reúso y cae el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos, olvidarnos, gustos, londos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechieras en tu delicioso brazo Mejor prefiero que me dieras de balazón Antes que verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Felices tardes Que me estrechieras en tu delicioso brazo Mejor prefiero que me dieras de balazón Antes que verte al lado de otro querer Antes que verte al lado de otro querer Se les hace fácil porque ven las cosas antes de afuera Afuera, afuera, afuera Y no, 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 cualquiera ¿Qué van a saber si no lo estás besando como me besaste? Todo queda en tanto como locaste No he podido armar Este rompecabezas Faltan la más importante de las piezas Faltas tú Olvidar y te tienes cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas antes de afuera Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Afuera, afuera Y no, 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 cualquiera ¿Qué van a saber si no lo estás besando como me besaste? Todo queda en tanto como locaste Todo queda en tanto como locaste No he podido armar Este rompecabezas Faltan la más importante de las piezas Faltas tú En mi corazón Olvidarte Como locaste Si te miro en todo En esa por favor El amor El amor El amor El amor El amor Ya me dije al corazón, me lo has dejado Me agarraste el carretero, pues alguien te espera Pero este perco corazón me insiste en que te llame Hoy no se acostumbra a estar sin ti Es un cobarde Me intenté seguirlo Pero la verdad Es que no puedo Es un perco corazón de con tu vida Que todo el día siempre me está fastidiando Que le he dado opciones, no quiere cambiar Y de luz que nunca lo había visto así Enamorado Tan idiotizado Es un perco corazón que sí que vi Guarda la esperanza de que te alegreses Que le he dicho más de un millón de veces Tenemos que seguir sin ti Tu corazón Ya se olvidó de mí Es un perco corazón que no te olvide Que todo el día siempre me está fastidiando Que le he dado opciones, no quiere cambiar Y de luz que nunca lo había visto así Enamorado Enamorado Tan idiotizado Es un perco corazón que sí que vi Que guarda la esperanza de que un día regreses Que le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Porque tu corazón Ya se olvidó de mí Hoy no más compadito Y el grito mexicano que sea bonito Hoy no más viejo ¿Qué hice compadito? A pesar de que la luna no brilla mañana Dará igual solo verte reír Lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad De una mirada distinta Algún gesto más frío Se cauda En mi pecho De acá del desconcierto Pero amor Y está la gracia Ahora que te veo niña Ya te echo la ver Y no diga mis heridas Si algún día te vas lejos Mi vida Por esto Siempre gusta por mí Cuando les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas Por contar Y te hay que me cuentes Tantos ratos y pasiones Por vivir Y para tu lado Otra vida Estoy enamorando Estoy enamorando No sé No sé No sé Que me pasó Pero te estoy amando No sé Sé que me pasó, pero me sucedió, te amo de la cabeza a los pies, te amo como la primera vez Te amo con todo mi sentido, te amo latido tras latido, te amo desde el fondo de mi corazón, te amo Cada vez que veo salir el sol Como, nada más puedo pensar en ti mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú te conoces Mi forma Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién sos Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú te conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y ya está mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién sos Y ya está mi forma de hacerlo Y ya está mi corazón Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré partir, pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú te conoces, mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién sos Solo compadre, muchas gracias Esto viene por un mi forma de reír y para todos ustedes con mucho cariño Seguimos antes Me dices que te vas, que vas a olvidar Y te vas a enterrar, todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar y que no puedas borrar Ni mucho menos olvidar Alguna que otra cosa te vas a recordar Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar aquí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuante pegadito a ti Yo aseguro que no me olvidas Así como yo no he podido Ni por un segundo olvidarme de ti Yo aseguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada con honor a mí Y cuando el viento que tú duerme Tú vas a comer Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Vas a querer que vas a comer Y eso es lo que es bonito compadre Y échale gana a mi primo ¡Alzo! ¡Uno! ¡Pero de ello final a mi primo! ¡Vené! ¡Élgana a mi paparrillo! Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada con honor a mí Y cuando alguien coge tu cuerpo Vas a compararme Vas a quererte hacia mis manos Tan solo en ese instante Te vas a acordar de mí Y gracias a Dios los bendiga Hasta la próxima compadito ¡Y arriba México! ¡Ya! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los bonitos! ¡Woo! Vivir en el mundo Con una ilusión Con una ilusión De loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor y de lo grudo Tu me haces sufrir Y aloja nada Tu no tienes perdido Perdóname Perdóname Si te ofendigo Perdóname Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor y de lo grudo Tu me haces sufrir Y aloja nada Tu no tienes perdido Y el que se sienta borracho Quiero que pegue el grito ¡Woo! ¡Hey! Perdóname Si te ofendigo Perdóname 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 Mi vida es tu vida 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 Amor y de lo grudo Tu me haces sufrir Y aloja nada Tú no tienes perdido Y el grito mexicano, compadrito Este tema se llama Ayer la vi por la calle Y dice más o menos así, mi primo Ayer la vi por la calle Dieras que feo se siente Ayer la vi por la calle Dieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Te dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar y conmigo Y en volver Que ni lo piense A ver cómo dice Y ayer Traía tus ojos En ti Me di media vuelta Tal vez podría perdonar Ayer la vi por la calle Ayer la vi por la calle Y me matas Algo que suena de esa manera Y eso Bonito que dice Compadre Y creas que nunca te voy a decir Me abrumar Me abrumar Sentir tus brazos Sofí Me mata Me abrumar Me abrumar Me abrumar Si vieras Cómo se eriza mi piel Verte Cuando caminas Y están Me prende Me prende Me extraña Que esté pasándome a mí Sin duda Se había doblegado Mi corazón Me mata Cuando me miras así La forma También que tienes de hablar Me mata Me doblan Domina Si toma Todo De mí Y el grito De las mujeres Toma Eso le De leyillo Si vieras Cómo se eriza mi piel Verte Cuando caminas Y están Me prende Me prende Me prende Me prende Me extraña Y no Domina Y tomas Todo De mí Un día con ilusión que vengas a robarme Un día se acabó en cuanto que fui para ti Abre los ojos, desperté y me di cuenta Que no eres para mí Ya no me busques por favor, ya no insista Yo ya no insisto, te cuenta que morí Haz el color y bórrame de tu lista Porque a partir de hoy yo seguiré sin ti Y es que tú eres como un veneno Que me enreda y que mata de a poco todo lo que siento Y es que tú estás llena de mentiras Porque mientras yo te di mi amor Y todo el corazón, tú de mí te reías Ya no regreso por favor, ya no insista Yo ya no existo, te cuenta que morí Haz el color y bórrame de tu lista Porque a partir de hoy yo seguiré sin ti Y es que tú eres como un veneno Que me enreda y que mata de a poco todo lo que siento Y es que tú eres como un veneno Y es que tú eres como un veneno Y es que tú eres como un veneno Porque mientras yo te di mi amor Y todo el corazón, tú de mí te reías Ándale compadre esos bonitos temas por ahí Solicitados compadito para todos ustedes Con mucho cariño Ándale compadito Definitivamente estamos en otro canal Y es que tú eres como un veneno Lo que para mí está bien Ahora tú lo ves más casual Ya no tienes ganas de tomar mi mano En la calle caminando Y ni siquiera por quedar bien Tú me quieres besar Ya no tienes ganas de tomar mi mano Te afe diveando Ya no tienes ganas de mí Ya no te queremos estar conmigo no te das importancia a otros asuntos no estoy dentro de tus prioridades ya no estoy para mediar verdades para que fingirlo no tienes que decirlo se acabó lo bonito amor ya no te interesa estaré conmigo de verdad no tienes que decirlo no maldínate como me miras todos tus te quiero suenan ríos y ya no te lo creo que sientas lo mismo ya no se acabó que fingirnos junto que las importancia a otros asuntos no estoy dentro de tus prioridades ya no estoy para mediar verdades para que fingirlo no tienes que decirlo se acabó lo bonito no te lo creo no te lo creo no te lo creo no te lo creo flor de las flores flor de mi amor vente conmigo y dame tu amor flor de las flores flor de mi amor vente conmigo y dame tu amor cuente bien vente conmigo la dueña de mis amores bebe flor de las flores ven a hacerme feliz Si te preguntan que te amo yo No te contestes y diles que no Si te preguntan que te amo yo Con tu contesta y diles que no Vuelve bien de vivir La dueña de mis amores Vuelve flor de las flores Ven hacerme feliz Hoy fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda y yo me dormí Hoy fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda y yo me dormí Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Vuelve flor de las flores Ven hacerme feliz Me dices que te vas Y que vas a olvidar Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Y que no podrás borrar Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te vas a recordar Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar aquí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuante Soy como un tatuante Penadito a ti Yo aseguro que no me olvidas Así como yo no he podido Ni por un segundo olvidarme de ti Yo aseguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Y cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con honor a mi Y cuando el viento que tu cuerpo Vas a comer Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Vas a querer Y eso le que bonito compadre Y échale la gana a mi primo ¡Also! ¡Uno! ¡Pero yo final! ¡Aquí primo! ¡Tres! ¡Échale la gana a tu parquillo! Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle A cuando llegues a tu parquillo Abrazar a la almohada Con honor a mí Y cuando el viento que tu cuerpo Vas a compararme Vas a quererte Si a mi espalda Solo en ese instante Te vas a acordar Y de mí Y gracias Dios los bendiga Hasta la próxima compadito Y arriba México ¡Gracias, gracias! Echale la gana a tu parquillo Gracias 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 Básala bonito Todo el tiempo Yo la llevo al baile Yo la llevo al baile No se ponen tristes Y empiezan a decir Trae la negra El vestido negro Para que mueva su secreto Cuando sale a bailar Súbelo, súbelo Otro poquito para mirar Cortecito baila, baila Vueltecita mueve, mueve Tu maderita mira, negra Esta está linda Todos, todos, todos te miran Sienten el tiempo Y baila sin parar Todo el tiempo Yo la llevo al baile Todos se ponen tristes Y empiezan a decir Trae la negra El vestido Para que mueva su secreto Cuando sale a bailar Súbelo, súbelo Otro poquito para mirar Cortecito baila, baila Tu vueltecita mueve, mueve Tu maderita mira, negra Esta está linda Todos, todos Todos te miran Sienten el tiempo Y baila sin parar Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Otro poquito para mirar Cortecito baila, baila Tu vueltecita mueve, mueve Tu maderita mira, negra Esta está linda Todos, todos Todos te miran Sienten el tiempo Y baila sin parar Súbelo, súbelo Y el grito, grito, grito Si, la verdad Si me duele No quería perderte Pero no estoy sana Para mi mala suerte No sé Ella no será mía Ya vivía Que no ha tu vida Y Que le dan sus carencias Y le entregaba un beso Que me pertenecía Argo Vacío, vacío Mi corazón se está muriendo de frío Que ya no lo amas Que ya no lo amas Vacío, así me deja después de tanto amarte Con la tristeza y lágrimas en mis ojos Y esta pesadilla Quiero despertar Vacío Me queda claro que jugaste conmigo Vacío, chiquitita Y ándele, mi primo Vacío, vacío Mi corazón se está muriendo de frío Que ya no lo amas Que ya no lo amas Vacío, así me deja después de tanto amarte Con la tristeza y lágrimas en mis ojos Con la tristeza y lágrimas en mis ojos Esta pesadilla Quiero despertar Vacío Me queda claro que jugaste conmigo Eso le compare Que estén más bonitos de todo corazón Comparito, échale ganas, viejo Si las chicas solteras son de alta Mi primo Me queda claro que jugaste conmigo Eso, mi hombre Lo que me está pasando Está pasando Mi mente no lo está procesando Es raro, pero a la vez bonito Yo sé que es infinito Y me siento por ti No creas, lo estoy imaginando Tampoco estoy experimentando Mis ansias las siento diferente Pues con tan solo vez No creas que has tenido existido No creas que es capricho Y lo grito Y lo grito Porque es el que naciste para mí Por ti yo doy el siente Y tú para nadie en el semir Porque aunque no lo creas He tenido experiencias Que nunca más han sido así Por ti yo doy el siente Y tú para nadie en el semir Espero la respuesta No sé si sea perfecta Espero la mejor de ti Te entrego lo mejor de mí No creas que es capricho y lo grito Porque sé que naciste para mí Por ti yo doy el siente Y tú para nadie en el semir Porque aunque no lo creas He tenido experiencias Pero jamás han sido así Por ti yo doy el siente Y tú para nadie en el semir Espero la respuesta No sé si sea perfecta No sé si sea perfecta Espero la mejor de ti Te entrego lo mejor de mí No sé si sea perfecto No sé si es profundo Como no lo creas Antes de lo rompimos No sé siquiera Todavía queda Lo rompimos El NOW Los Segundo Amén. 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 AudioJungle. Aurea Jango 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!